Coca-Cola Presenta Funcionarios del Ayuntamiento de Río Verde Usan recursos públicos para beneficio propio Lanzan convocatoria Policía por un día en Río Verde 400 corredores inscritos para la carrera Correrío 2017 5 especialidades médicas en la Feria de la Salud Región Media Retrato de mujer Taller que ofrece la instancia de la mujer de Ciudad Fernández Rehabilitará la plaza principal de Ciudad Fernández Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero edición veintiuno queda con ustedes Alejandra Sánchez ¿Cómo le va? Muy buenas noches como siempre y con el enorme enorme placer de poder saludarle como siempre Le agradezco que nos acompañe en su noticiero edición veintiuno en punto de las ocho y media de la noche Y en nombre de quienes conformamos Grupo Informativo veintiuno Gracias por acompañarnos una vez más en esta cita Que usted y yo tenemos de lunes a viernes de ocho y media a diez de la noche Completamente en vivo Este noticiero se repite doce y media de la noche Mañana siete de la mañana y tres de la tarde Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Y claro, lo hacemos a través de Canal veintiuno Estamos transmitiendo desde el estudio A de Guía veintiuno Centenario doscientos setenta y ocho Altos, casi esquina con Porfirio Díaz en Río Verde, San Luis Potosí Llegamos a todo el mundo y le agradecemos a la gente que nos siga A través de redes sociales, en Facebook Noticiero edición veintiuno Río Verde Les repito, Noticiero edición veintiuno Río Verde Gracias por los comentarios, por las quejas, por lo que nos regañan Por todo, muchísimas gracias Pero también, que sepa usted, estamos atendiendo de manera puntual Todos los inbox que recibimos, los atendemos durante el día Damos respuesta, damos seguimiento a los que así tiene que ser Pero sobre todo, muchísimas gracias por su confianza A todo el mundo, y ahora sí que voy a ir a checar Llegamos vía electrónica, vía internet y de manera simultánea www.inoticieroedicion21.com.mx Me embarga la alegría, ¿verdad Alejandro? www.noticieroedicion21.com.mx Saludos a toda nuestra gente que hay en de las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández O Ciudad Fernández y Río Verde, como usted lo prefiera A la gente que nos está sintonizando, muchísimas gracias también Como cada noche Y los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce Yo se los repito 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto Usted lo sabe 487-121-05-83 Veamos, veamos que hay las redes Bueno, pues este alzano Con toda la razón del mundo ¿Sabe lo que nos dice? Pues este alzano ha sido El Capulín dice Es urgente que las autoridades eduquen Que las autoridades de tránsito se pongan a trabajar Para que ejerzan manos Dura en contra de las motocicletas Que sí, se le atraviesan Hoy por la mañana le estaba estacionando Y se me atravesó De verdad, por un Centímetro No lo atropelló Mientras fuera la historia Porque se me mete Se me mete por donde no debe En fin El Ucente Dice este paisano Que es del Capulín Norma Siempre se van contra los motociclistas Claro, perdón Desgraciadamente Bueno, sí No todos son iguales Tiene razón, Norma Por uno Llevamos los demás Y nosotros los motociclistas Grabáramos todas Y cada una de las veces Que se nos cierran en la calle O no toman su carril Porque cabemos en un tramo chiquito ¿Cómo cree? O no ponen dirección a Tiene usted razón, Norma Le vuelvo a decir Se atraviesan porque van con el celular O cargando bebés Mientras manejan O X situación Se daría en cuenta Que en cuestión de cultura Vial Todos Sino que la mayoría Somos ignorantes Lo digo porque me ha tocado Estar de los dos lados En auto O en moto Gracias por el ejemplo Bueno Fabricio Así es La mayoría Los motociclistas No respetan Están ocupando un carril Luego les platico El sentido Unas señoras Una técnica En cuenta Aunque lo estén Aunque lo estén agarrando Con las manos En la masa Mientras un juez Mientras que no sea juzgado Por un juez Nadie Le podemos llamar Presunto Culpable Digo perdón Responsable O ratero O ladrón Como se le quiere decir No podemos La ley Nos lo impide Y aquello Taparle los ojos Que a mi también Me parece Aberrante Pues no lo podemos hacer Porque la ley La nueva ley Del sistema De justicia penal Nos tiene Amarrados de manos Serapio Disprobables O sea Que el estereo Que lleva No es seguro Que lo sacó Que fue el Espíritu Santo Que lo llevó a sus manos Un buen punto Tiene razón Vamos con lo mismo Baldo Lo seguirá haciendo Si nada más Lo detienen Por un momento Y después lo sueltan Ahí está toda la explicación Mi querido Baldo Jessy Wow Probable Con los objetos robados Para que lo tapan Si a él no le da vergüenza Robar Tiene usted razón Jessy Ya le expliqué Que quiere que hagamos Dice Jessica Ni porque ven las cosas Que se robó Todavía dicen Presunto robo Que le digo Bernardo Por un probable Probable Delito de robo Entonces es inocente Estará libre Para seguir robando Pues le repito Mis amigos Este nuevo sistema Sistema de justicia penal Pues así Así hace Que se manejen Hoy en día Las situaciones Y déjeme Le comento Antes de ir a la siguiente Al primer corte Su servidora Estaré tomando Un par de semanas De vacaciones Pero por supuesto Que yo no soy Ni necesaria Mucho menos Indispensable En este Continuará Funcionando De manera normal Y si Dios lo permite Nos veremos En un par de semanas Por este lugar Bueno El mensaje No le cambie Regresamos No sin antes Recordarle Lo que usted Lo que usted De sobra Sabe Que yo soy Su voz En los medios De comunicación Volvemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 zona media, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López inauguró la pavimentación de seis calles en sectores como las colonias Gama en Ciudad Fernández. Dicen se invirtieron más de 11 millones de pesos. El mandatario potosino fue recibido por las autoridades del vecino municipio, en este caso por el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez, quien reiteró su compromiso de seguir trabajando por los fernandenses. Quiero decirles a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que son testigos del trabajo que estamos realizando en Ciudad Fernández, quiero decirles que un compromiso que realizó su servidor como presidente municipal fue trabajar de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno, tanto federal, estatal y como municipio poner nuestra parte. El día de hoy yo quiero decirles que estamos inaugurando una de tantas calles que hemos realizado en nuestro municipio. De pronto las personas o los opositores o la gente que no quiere ver más allá, dicen bueno pues qué están haciendo. Y el día de hoy la mayor parte de la que se ha dado cuenta del trabajo que estamos haciendo en Ciudad Fernández. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en San Luis Potosí, José Ramón del Campo Ortega, habló del trabajo conjunto entre autoridades estatales, municipales y el gobierno federal. Con lo que dijo, se logran acciones como las que trae a Ciudad Fernández, mejorar el entorno en las colonias populares. La república licenciada Enrique Peña Nieto, que dirige a través del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, sin duda alguna se traducen en acciones que resuelven, atienden las necesidades de quienes más los necesitan. Hoy me atrevo a decirle e informarle al señor gobernador, como lo hizo el señor presidente municipal, que efectivamente hoy vamos a inaugurar simbólicamente una calle, pero es una de seis calles que durante el ejercicio fiscal 2016 precisamente se realizó, con una inversión superior a los 11 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó 6 millones 321 mil pesos. Al tomar la palabra, el mandatario estatal Juan Manuel Carreras dijo que a él le gusta venir a Ciudad Fernández, que se han logrado grandes avances en este municipio y que van por más. La verdad es que lo visito con mucha frecuencia y les voy a decir la razón por la que lo visito con mucha frecuencia, porque siempre está trabajando media, esa es la verdad, es bien chambeador. Le ando contando, pero son cerca más de ocho millones de pesos de lo que estamos viendo en cuatro calles. Ya no sé cuándo nos faltó, Madero, Genovevo, Robles, Pedernal, esa no la había mencionado, y la privada de acá. Eso se dice muy rápido, pero créanme que cuesta muchísimo trabajo, son más de... Fíjense que la verdad es que me equivoqué. Me disculpa porque les di mal el dato, ¿sí? Les piden la disculpa, porque dicen que no son ocho millones, son más de once millones de pesos. Un éxito resultó la inauguración del proyecto Recreovía 400, en conjunto con la carrera Colorro en Río Verde, en donde se tuvo la participación de 600 personas. El presidente Ramón Torres García llevó a cabo una intensa gira de trabajo por las comunidades, en donde se escucharon planteamientos y demandas de sus habitantes. Autoridades inician entrega de becas económicas a 1,154 alumnos de nivel primaria, dentro del programa Estímulos a la Educación. Apoyan a la gente del campo con entrega de 1,500 bultos de fertilizante variado y 80 tinacos, todo esto con subsidio municipal. Habitantes de la comunidad de San José de Cayinas y gobierno municipal de Río Verde, llevaron a cabo la apertura de la obra de instalación y ampliación de la red de agua potable. Se llevó a cabo la segunda rodada por los derechos de la niñez, en la Recreovía 400, con una asistencia de más de 200 personas. Estas son nuestras comunidades, aquí San José de las Flores, Río Verde, 400 años. Y así se ve nuestra plaza principal, rumbo al magno festejo. Pocas veces se ve el enorme vehículo en el que se mueve el mando único, quien estuvo en el jabalí, donde los pequeños no perdieron la oportunidad de conocer este enorme carro, que para muchos era la primera vez que lo veían. ¡Todo un espectáculo! ¡Qué cosas, ¿no? Y las bancas, ¿para cuándo? Digo, entre tanto evento, deberían de darle una manita de gato a las bancas de la plaza de Ciudad Fernández. Digo, entre ferias, cultura y cabalgatas, esta es la primera carta de presentación. ¿No cree? Sorpresas, se esperan y lleguen con el Día del Maestro. Y mire usted, es Omar Gallegos Castillo, profesor de la Senón Fernández, quien fue nominado a recibir el Premio Municipal en Educación por el Día del Maestro. Sin duda, logros que pocos alcanzan. No le digo, ¡Feliz Día del Maestro! Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y, bueno, antes de irme con mis invitadas, por cierto, que haremos un dueto esta noche, ya verá por qué le digo. Dice, gracias por la confianza, gracias por sus mensajes, 871-2858, usted lo sabe, para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-0583. Dice, señora linda noche, una vez más, una balacera en el refugio, el fin de semana en Los Gallos, que hicieron sábado y domingo. Y la policía, pues ni sus luces, a los municipios que expiden a las personas que hacen este tipo de eventos, qué se puede hacer. Y para este fin de semana, hay peleas de gallos en el jabalí. ¿Cómo ve? No, pues como que la tierra de nadie, ¿no cree usted? En fin. Señora, ¿no sabe cuánto van a cobrar en el jaripedo del domingo en el verdadero? Oiga, está bien que sé casi de todo, pero saber hasta cuánto van a cobrar, pues está muy canico tanta información. Pero bueno, ¿cuánto cobran? 50 pesos, 100 pesos, póngale, porque es a beneficio del DIF de Ciudad Fernández, después de la cabalgata. Oiga, a ver con qué sorpresa nos sale, ya que en su jacalito tiene cubierta la cochera con una lona, seguro va a tener un bochito. El presidente de Ciudad Fernández, ¿será acaso una bicicleta? No creo que esperemos. No, hombre, es una sorpresa para el esposo, fue el 10 de mayo, ustedes no se han mal pensado. Los oficiales del Centro Cultural Los Ángeles se salen de la caseta. Ayer unos niños estaban aventando piedras y los oficiales platicando. Como que usted diario le avienta dos o tres mensajes a los oficiales, algo le hicieron, oiga. Pero bueno, vámonos con lo siguiente. Esta noche agradezco, agradezco muchísimo. Y a propósito del Día del Maestro, que ustedes lo saben y todos lo sabemos, se celebra el 15 de mayo. Ellos son docentes preocupados, y no tan solo preocupados, sino ocupados en mejorar la calidad de su trabajo. Y mejorar también, tanto a los docentes como a los alumnos. Habrá, para tal efecto, próximamente, un evento muy importante. Agradezco esta noche la presencia de la Maestra Gabriela Cabrera Ibarra. Gabriela, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gabriela, la doctora Marta Hernández Camacho, quien también se encuentra con nosotros. Muchas gracias, doctora. Y la doctora Beatriz Torres Guevara, con quien haremos un dueto, ¿verdad? Claro que sí. Buenas noches. Bueno, platíquenos del proyecto, cómo se llama, de qué se trata, y cómo surge este proyecto. Bueno, pues antes que nada, saludarles. Buenas noches. Agradecemos mucho el espacio y la oportunidad que hoy nos brinda. A la hora. Porque sabemos que su audiencia es amplia y basta. Muchas gracias. Entonces, hablar de este proyecto que hemos denominado Formación para Docentes, es hablar de las necesidades que hemos encontrado a través del recorrido que el cuerpo técnico de la Unidad Regional de Servicios Educativos, a través de los consejos técnicos escolares, han surgido estas necesidades basadas en las propias actividades que se realizan diariamente en el aula. Y con esto, obviamente, encontrar a nuestros alumnos que tienen algunos problemas de aprendizaje o de conducta. Y que, bueno, si bien es cierto, nosotros somos docentes y tenemos nuestras especialidades pedagógicas, es el cómo enseñar a nuestros alumnos, pues bien, a veces encontramos hoy día un sinfín de niños con situaciones de problemática, con necesidades especiales o con necesidades de conducta que se tienen que atender. Es por eso que hemos nosotros buscado y conformado un equipo que está conformado por mis compañeras que están hoy aquí presentes y por otros compañeros, el maestro Diosdado Hernández, que está en el Centro de Maestros, el maestro Miguel Ángel, que es el presidente de este equipo, coordinador de la Unidad Regional de Servicios Educativos, y la licenciada Pascuala Díaz Plata, que también se encuentra trabajando con nosotros en la unidad regional. Y esto es para apoyar a estos alumnos que tienen problemas, no solo de conducta, a veces son neurológicos, neuropsicológicos, neuronales, simplemente, entonces es darles la atención. Y tenemos, hoy día estamos presentando este cronograma de actividades que pretende brindarle a los docentes de la región, no solamente de Río Verde, sino de la región, herramientas que puedan apoyar en su quehacer diario y darles una mejor atención a los alumnos que tenemos en nuestro Río Verde y en todos los 11 municipios que coordina esta región. Muchísimas gracias, maestra Gabriela Cabrera Ibarra. Doctora Marta Hernández Camacho, ¿para quién está dirigido? Hoy en día es multifactorial los problemas que tienen los niños, encontramos términos como un niño índigo, como un niño con TDAH, TDAH, o sea, son cuatro definiciones, en fin, encontramos niños tiranos, niños, muchos niños, mucha clasificación de niños, que hoy en día los papás nos jalamos los cabellos, no entendemos, pensamos que simplemente es un niño que salió rejego y sus apes, ¿no? Y resulta que tiene un problema neuronal, como dice la maestra. Por eso, ¿a quién está dirigido? Sí, gracias, buenas noches. Bueno, este proyecto está dirigido especialmente a todos los docentes de la educación básica, ya sea primaria, preescolar, secundaria. Quienes tengan, perdón, un niño con este problema, o aunque no lo tengan, ¿no? Aunque no lo tengan, que estemos preparados para enfrentar estas situaciones. Actualmente, bueno, ya con la inclusión, tenemos que estar preparados para todo tipo de niños, ¿verdad? Ya sea con o sin necesidades educativas. De hecho, hoy en día no se puede expulsar a un niño. Claro que no, ¿no? A todos los debemos de recibir, atenderlos de la mejor manera, y para ello, pues, ofrecemos esta serie de actividades que consisten en conferencias, en talleres, y los invitamos a que participen, sea de cualquier nivel. También pueden participar los padres de familia, pues, para que nos apoyen, sepan cómo encauzar a sus hijos, atenderlos, canalizarlos, sobre todo identificar esas situaciones, esas conductas que presentan en las escuelas y en su casa, y que a veces, y muchas veces, se presentan, y los padres somos a lo mejor la primera parte que lo desconocemos. Es importante, entonces, saber en qué consisten estos trastornos del desarrollo del niño. ¿Cuál es la temática de abordaje? Bueno, tenemos diferentes temáticas. Déjenme, saco el cronograma por aquí. Saque el acordeón. Vamos a sacar el acordeón. Este cronograma de formación para docente, bueno, empezamos desde el 17 de febrero, señora Alejandra, con un taller, juegos cooperativos, tarea conjunta, y por ahí abordamos el contenido de qué es un trabajo en equipo, cómo se logra, qué lo propicia, por qué es necesario un trabajo en equipo, liderazgos relevados, cómo delegar responsabilidades y una serie de estrategias. Estuvimos trabajando, muy padre, un grupo grande de maestros de los tres niveles, de lo que es la educación básica, y creo que realizaron un trabajo muy bueno. Se fueron satisfechos los maestros con este trabajo, y ahorita estamos para la semana próxima, lo que es trastornos del desarrollo infantil y en el adolescente, que es la conferencia donde viene la ponente de detalle internacional. ¿Cuál es el objetivo de tener un cronograma de abordaje? Porque podrían, como ahorita yo, una lluvia de ideas y para ningún lado, y sin embargo, cuando ustedes ya tienen un planteamiento, o cuál es concretamente el objetivo, ¿verdad? Sí, miren, bueno, el objetivo general de este proyecto es, sobre todo, propiciar lo que son las estrategias de orientación y atención al docente en los diferentes niveles de educación básica, con el fin de fortalecer lo que es, pues, la práctica educativa en beneficio de todos nuestros alumnos, ya sea con o sin necesidades educativas especiales, así como promover la participación de padres y madres de familia en la educación de sus hijos. ¿En qué se fundamenta este proyecto? ¿De dónde surge? O, digo, un día estaban tomando un café y dijeron, oigan, se les prendió el foco, ¿cómo viene esta situación? Sí, bueno, toda esta información se ha recabado a través de los consejos técnicos escolares. Pues estas reuniones nos han permitido analizar todas las situaciones, poner en la mesa todas las situaciones, las dificultades que enfrentamos día con día los maestros en las aulas, que los docentes somos los que estamos frente a la situación, al problema, y de ahí surge esa necesidad de fortalecer lo que es la formación de docentes. Doctora Marta Hernández Camacho, muchísimas gracias. Pero además, ¿cuáles son las expectativas? Hoy en día, lamentablemente, tenemos a muchos niños desde pequeños, ¿eh? Yo he visto pequeños tiranos, pequeños tiranos que lo son tanto con los padres como con los educadores, y con los de la guardería, y pequeñitos, pequeñitos, que no, 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 no puedo creer cómo van a ser cuando sean grandes. Es un problema cada vez mayor, en el siempre considerado que los papás estamos preocupados en darle lo que no tuvimos, que se nos ha olvidado darle lo que sí tuvimos. En eso plantea muchísimo lo que es el tiempo al hijo, olvídense de, bueno, para mí, aquello que le doy tiempo de calidad, ¿no? Y te doy 15 minutos, pero es de calidad, o sea, perdón, ni iba a decir como dicen los chavos. Pero es de calidad, se nos ha olvidado darles eso, darles reglas, darles valores, darles cintarazos cuando se necesite. ¿Cuáles son las expectativas que pretenden ustedes? Sí, pues, primeramente, brindar a los compañeros docentes, bueno, pues herramientas, las más principales, ¿verdad?, para implementar en las aulas, con los niños, ya sea con o sin necesidades educativas especiales. También, pues, brindar ese respeto a la diversidad, ¿verdad?, favorecer lo que es la inclusión y la aceptación. Yo la detengo, perdóname, doctora, la detengo ahí respecto a la diversidad. A ver, definitivamente, cuando los adultos salen del clóset, hombres o mujeres, dicen es que yo desde que iba en el kinder o que iba en la primaria, yo sentía que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o viceversa, yo sentía que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Entonces, ¿ustedes perciben este tipo de conducta? ¿Se les estimula? ¿Se les compadece? ¿Se les protege? ¿Qué se hace? Porque de ahí depende cuántos niños, cuántos jóvenes se han suicidado, porque no saben cómo decirle a mamá o papá, o porque piensan que es prohibido. Sí, lo que sienten, efectivamente. ¿Quién me contesta? ¿Maestra? Sí, mire, en relación a esta situación, es verdad, de pronto hasta nosotros los docentes nos encontramos con esta situación de complejidad, porque de pronto no se sabe cómo actuar ante estas situaciones. Y si bien es cierto, lo decía al inicio de esta entrevista, a veces pareciera que los padres de familia como que hacemos, como que damos, y no es. Igual en la escuela sucede que también nosotros de pronto desconocemos estas situaciones. Entonces, nos damos cuenta que el niño parece que tiene esto. Me resulta como que algo está pasando en este niño, pero así una definición concreta, como le decía al principio, no la tenemos. Entonces, es por eso que nosotros hoy día los estamos invitando a que podamos prepararnos, a que podamos saber, por lo menos canalizar, detectar esta situación. ¿Para qué? Para que los niños no vayan caminando y cargando con estas emociones, con estas situaciones. Y los papás que no saben luego qué hacer también. Sí, exactamente, los padres de familia. Entonces, es por eso que nosotros estamos recurriendo a estas situaciones. Hablaba hace un momento de que sí se nos ocurrió así simplemente, ¿no? Nosotros hemos estado, las compañeras están al interior de un grupo. Mis compañeras que hoy están aquí presentes trabajan frente a grupo. Una directora, una maestra frente a grupo. Tenemos una psicóloga. Tenemos un maestro que está trabajando directamente con los maestros, buscando estas capacitaciones. Entonces, somos un grupo multidisciplinario. Perdón, tengo que ir a corte. Regreso para ir con la conclusión. Acá mi tocalla de vestido. Vamos con la conclusión porque va a haber un excelente conferencista que vale la pena que se aproveche la oportunidad. Si la montaña no va a partir, pues la montaña ya vino. Así que nos van a decir de quién se trata. No le cambies, regresamos. Es muy interesante tema. Cada día es más la necesidad que tenemos los padres de familia de asesorarnos al respecto. Y hay que escuchar, no a charlatanes, sino a quienes sí saben. Y la conferencista que va a venir, ¿quién es? Ella es la doctora Fregui Ostrowski. Ella es mexicana. Es una mujer muy preparada, docente, neuropsicóloga, investigadora. Y ella habla mucho relacionado, bueno, tiene doctorados, tiene maestrías, respecto a los trastornos de la comunicación. Y es algo bien importante que nosotros como docentes necesitamos que nos ayuden a poder saber cómo podemos apoyar a nuestros alumnos, qué podemos hacer con ellos. Ella nos va a brindar estrategias, varias actividades, puntos de vista en los cuales nosotros debemos de realizar en el aula. Ella tiene 15 libros, los cuales están muy interesantes, que nos van a servir a nosotros, tanto docentes, padres de familia. ¿Estarán a la venta ahí? Estarán a la venta. Uno de ellos es Mentes Asesinas, las cuales ella habla acerca de 350 personalidades que ya están en la cárcel, ya están detectadas. Pero, por ejemplo, son puntos importantes, hablamos del caso del niño de Monterrey. Sí, ella lo analizó. No tan lejos, no tan lejos. Así es, así también como el caso de Juana Barraza, ella que era la matavijitas. Así es. Así es, y también, por ejemplo, el del niño de Christopher, el niño de la Ciudad de México que fue apedreado por sus amigos. Otro niño que violaron a una niñita, entre compañeritos de primaria, como de tercer año, segundo o tercer año. Así es. En fin, esto que parecería que está escondido en la casa y que está surgiendo cada vez más frecuentemente. Sí, por ejemplo, también tiene otro libro que se llama Toc Toc, Alguien está allí. Son situaciones en las que nosotros, como docentes, estamos viendo que hay niños que tienen algún problema neurológico, puede ser un asesino en masa. Impotencia. Impotencia. Psicosis puede tener, depresión. Nosotros, ¿cómo tenemos esas herramientas para poder detectar? ¿Cómo podemos ayudarle nosotros a los niños? O sea, es una tarea bien interesante. Nosotros, como docentes, a lo mejor no estamos preparados para tener todas estas pruebas. Tenemos a lo mejor algún conocido, algún psicólogo. O cuando son violentados. Así es. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder canalizar? ¿Cuáles son esos puntos rojos que nosotros tenemos y que nos van a poder ayudar? Esta conferencia también tiene, por ejemplo, acerca, ella nos habla acerca de las, de neuropsicología. Ella, en el caso, por ejemplo, de la doctora, habla acerca de los daños cerebrales y cómo nosotros podemos rehabilitar esos daños cerebrales. Habla acerca de la conducta humana que desde pequeños, ella tiene diferentes pruebas psicológicas en donde maneja de tres a seis años los niños, cómo podemos nosotros ayudarlos, los padres de familia, los maestros, orientarlos. De tres a seis años, tiene otro proyecto en el de NeuroAlfa. Ella comenzó en INEA, donde les apoya también a los adultos mayores que no tienen los estudios adecuados, todavía no han podido alfabetizarse, que no saben leer y escribir. Entonces, ella tiene este programa con 24 lecciones que son muy efectivas y cómo nosotros podemos realizar con ellos. ¿Qué costo tienen? ¿Dónde va a ser, por favor, y a qué hora? El costo es de cien pesos, va a ser el diecinueve de mayo. ¿Quiénes pueden asistir? Pueden asistir el público en general. Nosotros estamos ahorita invitando a los docentes de cualquier tipo de nivel, padres de familia que estén interesados y que tengan esta preocupación y que se puedan ellos apoyar, porque inclusive, por ejemplo, hay padres de familia que ya se han comunicado y que quieren asistir, claro que sí, para cualquier público en general, pueden estar dispuestos. Pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado por el interés y créame que damos puntual seguimiento a estos temas que no son el futuro, que son nuestro presente inmediato y que las consecuencias las seguimos viviendo. Hay que prepararnos. Para concluir, si es tan amable maestra, por favor, le pasamos a la maestra Gabriela Cabrera Ibarra. Muchas gracias. Sí, bueno, pues nada más decirles que este proyecto está siendo muy apoyado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado a través del ingeniero Joel Ramírez Díaz y también, aunado, el apoyo de nuestro secretario general de la sección 26 del CENTE, el profesor Alejo Rivera Ávila, nos están dando un apoyo incondicional para que nuestros compañeros puedan asistir ese día, porque va a ser a las 10 de la mañana en el auditorio de la universidad. Entonces, es importante que ustedes sepan que pueden asistir, porque, bueno, estamos no preocupados, estamos ocupados en el quehacer educativo, en la calidad de la educación, como nos decía la señora Alejandra, que muy amablemente nos ha brindado este espacio. Y, bueno, los invitamos a que puedan sumarse a este proyecto y que puedan asistir y no se van a arrepentir. De verdad que nuestra conferencista es una persona de talla internacional y nos va a dar muchas herramientas que nos van a servir en el aula. Muchas gracias. Y por ahí los esperamos. Las inscripciones están abiertas ahí en la URSE, el costo de recuperación de 100 pesos. ¿Valor curricular? ¿Tiene valor curricular? Este, no, no tiene valor. Es únicamente una conferencia. Es una conferencia. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Doctora Marta Hernández Camacho, muchas gracias para concluir, por favor. Gracias. Pues nada más reiterarles esa invitación, que aprovechemos la oportunidad que tenemos, la visita de esta conferencista de talla internacional. Aprovechemos la experiencia, la información, la preparación, sobre todo, que tiene ella, pues para adquirir esas herramientas que necesitamos para trabajar con nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Si es tan amable. Doctora, perdón, Beatriz Torres Guevara. Así es, y sobre todo, pues comentarles nuevamente, ¿verdad?, que estamos ocupando nosotros un espacio en el cual no es una pérdida de tiempo, al contrario, son herramientas que nosotros estamos podiendo desarrollar con nuestros compañeros y nos estamos invitando, porque son trastornos en el desarrollo infantil y en el adolescente. Entonces, estamos muy contentas de estar esta noche, el día de hoy, con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aprovecha la oportunidad. No tiene usted que desplazarse a otra ciudad, a ir a buscar conferencistas, a Monterrey, a México, a San Luis. Vienen aquí, a Río Verde, y de verdad no se vale ser omisos. Voy a ir a mensajes, voy a mensajes, Joel, ¿ya para regresar y concluir? Como tú digas, ¿pegamos nota? Vamos a corte. Vamos a corte, vamos a corte porque me falta un corte comercial, tengo que cumplir con ustedes, mis patrocinadores. Y no le cambie, regresamos, ¿no?, sin antes recordarle lo que usted, lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Obras y acciones por aproximadamente 20 millones de pesos entregó el gobernador Juan Manuel Carreras López en su gira de trabajo que sostuvo este sábado por Ciudad Fernández, donde destacó a Totonilco con poco más de 9 millones de pesos en apoyo a proyectos productivos y obras de infraestructura hidráulica. A Totonilco entregó tres proyectos con inversión de 9.6 millones de pesos. Bueno, así es, efectivamente, el pasado sábado en la comunidad de Totonilco estuvimos la visita de nuestro señor gobernador, en donde hizo la entrega de varios implementos agrícolas que se gestionaron a través del programa de PRODESA, programa que está en la dependencia de CONASA, así como también no nada más implementos agrícolas, sino también se hizo la entrega de la construcción de infraestructura pecuaria para la comunidad de Totonilco, la cual consiste en la construcción de dos presas de mampostería, una olla de agua, dos tanques de almacenamiento, dos cajas de captación y líneas de conducción. Eso es parte de las obras que se hizo entrega el pasado sábado. Además, hablando de la maquinaria, pues este es un componente de PRODESA, en el sector donde se construyó un corral de manejo equipado con báscula y prensa y todo lo necesario para poder tener un buen manejo del ganado bovino en esta comunidad. Además de implementos agrícolas que vienen a beneficiar a los productores, en donde consiste para la recolección y conservación de las cosechas para tener pastura al ganado. Bueno, son obras que vienen a beneficiar a toda la comunidad de Totonilco, aproximadamente son 350 ejidatarios, pero los más interesados obviamente son los que tienen ganado. Sí, así es, efectivamente, el productor tuvo que hacer una aportación del 10% del costo total de inversión. Todo esto es una inversión total de 4.600.000 pesos. Así es, efectivamente, desde que nuestro presidente municipal, el licenciado Guillermo Mendieta Méndez, tomó las riendas de este municipio, que ha dedicado a tener acercamiento con las varias dependencias que inciden en el sector agropecuario, y este es uno de ellos, este es un apoyo que en su momento logró gestionar el licenciado, y pues se está viendo reflejada en beneficio de los productores agropecuarios de esta comunidad. Ante la pésima situación en que se encontraba el camino de acceso a la comunidad de San José de las Flores, autoridades de la comunidad solicitaron al ayuntamiento el arreglo del mismo, petición que fue atendida por la autoridad municipal, y ahora el camino ya quedó transitable. Habla el alcalde Ramón Torres García, quien supervisó esta obra. Decirles que me están muy contentos de estar aquí con ustedes, con las autoridades de aquí de San José de las Flores, aquí con el comisariado y con el juez, pero también con amigos del comisariado de Alamitos, con Felipe Cedillo, un amigo, y aquí estamos también con Noé, Noé es tesorero del comisariado, del ejido de San José de las Flores, y bueno, decirles antes que nada también, pues pedirles una disculpa, porque no pudimos iniciar estos trabajos al inicio de la administración, pero lo prometido es deuda, y yo creo que estamos cumpliendo con estas acciones, y agradecerles también la participación de toda la comunidad, porque aquí se involucró toda la comunidad, y participaron, y eso a nosotros nos permite también que nos rinda más el tiempo y el recurso, porque con la participación de ustedes hacemos esto más rápido, y también con menos recurso. Ahorita por aquí fui con el juez, con Daniel fuimos a ver otro camino, que vamos a ver si estamos en posibilidades de apoyarnos, yo creo que le vamos a estar apoyando, al igual vamos a trabajar en esta misma dinámica, donde ustedes participen también con la mano de obra, y nosotros aportarles en especie el material que necesitan cemento, y invitarlos a seguir trabajando de la mano, y yo creo que juntos, y el compromiso pues es de todos, y juntos podemos hacer muchas cosas, y podemos hacer que el recurso rinda más, y que obras y acciones como estas, se logren hacer de mejor calidad, porque aparte de trabajar ustedes están vigilando, y ustedes mismos son los que están haciendo su trabajo. Tras años de buscar el tener un papel que los acredite, como dueños de sus parcelas y viviendas, finalmente el gobierno federal le da certeza jurídica, a quienes habitan en colonias agrícolas en San Luis Potosí, dijo el delegado, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Ramón del Campo Ortega, en un hecho histórico e importante, se estaría verificando, si esta certeza que muchos ya no vieron, y que otros esperanzados en tener un papel, lo recibirán, fueran entregados de manos del presidente de la república, dicen, lo agendarán. Y obviamente, difícilmente podrían pagar precisamente, lo que resulte de la valoración, entonces, en forma coordinada, y por eso, me es bien importante recordar, que en mi mensaje de hace unos minutos, dije, que seguiremos trabajando, pero que siempre que hagamos equipo, seguramente los resultados serán mejores, porque en esta ocasión, el proceso a través del cual, vamos a poder precisamente, resolver lo de las colonias agrícolas, es resultado de ese trabajo conjunto, entre los diputados federales, el gobierno municipal, o los gobiernos municipales, y el gobierno federal. Estamos ya considerando, que en un plazo no mayor de tres meses, se habrán de empezar a expedir, los primeros títulos, que acreditan precisamente, esta oportunidad, y seguridad jurídica, a las familias que integran, las colonias agrícolas. ¿Cuántas familias están involucradas? Si no me equivoco, son 11 colonias agrícolas, las que hay aquí, en el estado de San Luis Potosí, y tienen un universo aproximado, de 2.500 familias, que están involucradas. Ahí hay una gestión, bien importante, que no le quiero robar, la premisa, a la diputada, pero gracias a... Pues ya nos vamos, muchísimas gracias, le tengo dos noticias, una buena, y la otra mala. La buena es que va a descansar, de mi presencia, durante dos semanas, que van a estar aquí, mis compañeros, mi compañero Iván Iseta, cubriendo la ausencia, las vacaciones de su servidora, pero la mala es que voy a regresar, así que aunque usted no lo quiera, primeramente Dios, si Dios lo permite, en un par de semanas, estaré de regreso, como dice el maestro Ticher, Ticher, el Ticher, perdón, maestro Ticher, como dice el Ticher López Dóriga, no sé si merecidas, pero necesarias, sí, mis vacaciones, así que, gracias, como cada noche, a nombre de quienes conformamos, Grupo Informativo 21, por abrirme las puertas, de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón, están abiertas para usted, sea feliz, que Dios me lo bendiga, buenas noches, que descanse, y que sueñe con los angelitos, el 29 de mayo, si Dios quiere, y usted también, nos vemos, en este su noticiero, edición 21. ¡Gracias! ¡Gracias!